Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, pero estamos en el segundo video del día de hoy hace tiempo que no, hace como dos o tres semanas que no subía dos videos un mismo día, así que yo contento y en este caso no va a ser un video demasiado largo porque bueno, ya sabemos que cuando suele salir el pase de temporada en la actualidad o en el nuevo sistema de que tenemos el calendario, realmente no hay demasiado contenido ya el contenido viene más adelante en la siguiente actualización que obviamente estará muy relacionada al desenlace o al desarrollo del acto número 2 Bueno entonces para el juego ya tenemos el nuevo pase de temporada, esta mañana subí un video completando el cuartel o los dormitorios no el cuartel general sino el segundo edificio con los tornillos, el cuartel o lo que yo llamo los dormitorios o una especie de dormitorios y seguimos entonces con la construcción del muro que en mi caso voy más o menos por la mitad, ¿no? pero ahora tenemos nuevo pase de temporada y vamos a darle un vistazo y ya, simplemente por eso creo que no va a ser un video demasiado largo como siempre ahora ya rutinado tenemos un pequeño atuendo, domador, ojo con esto, vamos a tener, bueno, esto tiene mucho tiempo ya dentro del juego pero es muy raro que lo coloquen, o sea, sale una, dos o tres veces por año, así que es una linda oportunidad 100% gratuito a través del pase de temporada vamos a ver el contenido de las cajas, me gustaba el contenido de la caja pasada, aunque a duras penas pude completar el pase de temporada porque estuve mucho tiempo fuera de casa durante las últimas tres semanas de vacaciones en este caso, no está mal, ok, me gusta el acero, esto para la construcción de las modificaciones pero más que todo, lo más llamativo es que nos está metiendo el mejor traje del juego con el lanzagranadas algunas personas lo aprovecharán punto, exageradamente negativo esto de aquí a alguien se le ocurrió la brillante idea en Kefir de agarrar y separar los trajes o partes de las recompensas en dos una parte gratis y una parte paga, sin comentarios de resto, bueno, nada demasiado llamativo una mochila de las normalitas el adorno, el típico adorno que podemos obtener en este caso vendría siendo un sillón desde el momento de punto de vista bastante feíto que probablemente no debe tener ningún tipo de interacción dudo que nos podamos sentar o algo así pero bueno, será un mueble o algo extra para adornar nuestro hogar que también creo que había hecho este comentario hace unas, un par de meses atrás en el sector 7, ahí tenemos un apartamento y en ese apartamento podemos equiparlo con un montonazo de muebles realmente hay una variedad de muebles espectacular pero el sector 7 lo abandonó Kefir y ya hace más de un año y medio que no tenemos ninguna utilización y lo sabemos si en el futuro realmente van a traer algo y quiero decir, hay un montonazo de muebles camas, mesas, sillones, de todo que oye, ¿por qué no se traen alguna de esas cosas para este lado y las colocan en pases de temporada o de forma gratuita para que la gente adorne su base súper bonita? al final es algo que ya está dentro del juego ya está programado, ya está hecho, ya está diseñado no sé pero bueno, nos colocan en este súper cojín una bombora de gas esto sí es positivo para la gente del todoterreno traje saqueador vendría siendo pago a ver, algunas celdas y buenas cositas por allá para la parte de pago esto pago para las paredes nivel 5 que más que todo es un adorno porque no sirven para nada a ver, acero, titanio un traje de Kevlar para la parte paga y por último, en el pase de temporada anterior nos habían dado una motocicleta que no estaba mal está bastante aceptable no nada demasiado increíble tampoco en el último nivel, pago y en este caso nos dan esta mochilita y ya eso vendría siendo todo el pase de temporada un pase de temporada obviamente que en cuanto a motocicletas o mochilas ha disminuido muchísimo desde que tenemos pase de temporada de forma continua, ¿no? cuando metieron el calendario y estas cajas bueno, ya que da gusto de cada quien a mí me gustaban las otras cajas porque estas tres cosas aquí él lo había hecho siempre era una moto, una mochila y un adorno y de alguna u otra manera incentivaba a la gente a poder conseguir la mayor cantidad de cajas para tener las tres cositas pero habrá gente que le gustará esto porque dan siempre materiales que son importantes para el desarrollo del juego claro obviamente para poder obtener muchas de estas cajas tienes que comprarte el pase de temporada y viciar muchísimo porque también otro cambio del que tenemos el calendario es que subir el pase de temporada a nivel 60 requiere muchísimo pero muchísimo vicio y bueno de parte del calendario no hay nada llamativo, ¿no? tenemos obviamente el barco naufragado tenemos esto que ya lo podemos arrancar la comuna debería estar arrancando mañana ya arrancó al igual que el laboratorio vamos a ver aquí tenemos el año infligido con K47 aumento del 50% yo hice ayer perdón el lunes un directo larguísimo de Last Day probablemente mañana o el miércoles va a estar haciendo otro directo de Last Day en la plataforma enamorada para aprovechar entonces este buff en el laboratorio y bueno de alguna u otra manera seguir subiendo por allí y la extracción es lo que va a estar viendo más adelante recompensas bueno una lástima otra vez siguen siendo otra vez tres recompensas esto para un jugador nuevo o un jugador semi nuevo o que no tenga mucho tiempo dentro del juego evidentemente será positivo pero los veteranos porque vean como ya tengo o sea está arrancando la temporada y tengo 600 llaves o estrellas acumuladas de apertura y ya dentro de poco voy a llegar a mil que pasa que me están colocando siempre dos cosas recicladas y solamente una nueva que son por lo general chulas ok esta motocicleta probablemente a las chicas le va a fascinar le va a gustar muchísimo a mi no me llamaba la atención pero entonces seguro que las chicas esta motocicleta le va a gustar muchísimo la mochila de la temporada pasada de Orondo estuvo genial un veterano va a acumular las estrellas o las llaves sin siquiera hacer todo porque de verdad yo no estoy haciendo todos los eventos yo hago simplemente los eventos que me llaman la atención o que yo veo que vale la pena el gasto y aún así ya tengo acumuladas 600 más todas las que consigue aquí probablemente dentro de poco va a tener como mil yo como arreglaría esto o lo mejoraría oye si quiere colocar dos cosas que está bien para los jugadores nuevos una vez más a veces positivo dos cosas recicladas coloquenme también dos cosas nuevas en la parte de arriba o cambiar el sistema y que coloquen algo llamativo o algo más interesante porque muchos veteranos estarán como yo acumulando llaves y entonces en vez de incentivar a los veteranos a que se hagan todo en el calendario buscando las llaves para obtener las recompensas y todo esto simplemente uno termina haciendo lo que llama la atención y ya está que mucha gente también dirá bueno río pero eso está bien porque así no tengo que estar gastando todas mis armas o no tengo tanto tiempo para estar haciendo todas las cosas la verdad es que todo tiene como que su punto positivo y su punto negativo pero una vez más y disculpe que sea repetitivo yo no me hago todo en el calendario en la actualidad yo me hago únicamente lo que me llama mucho la atención por ejemplo en la temporada pasada la parte de la extracción no la hice completa las tragachapas nunca la hago completa la comuna ya no voy porque bueno ya me fastidia hacer la comuna una y otra vez y aún así vean como ya tengo 600 llaves y acabo de arrancar o sea esto lo voy a llegar a mi dentro de poco y bueno eso les deseo todo espero sus comentarios en la parte de abajo no olviden si les gustó no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos el siguiente video familia hasta luego chau Gracias por ver el video.